Es verdad, me he enamorado de ti Cuanto menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme Quiéreme Que quererte es mi destino Quiéreme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme 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 Que el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Cáles 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 ¡Gracias! Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás La aventura que tú ya verás Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Y luego, la melancolita Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Que volvamos a encantar Yo ya no sienta lo mismo Coz deten mi tormento Unimo amor Alinya no sienta de hacer pedazo Tercino yo no y brazo Dos, dosHos tentacar Es el fondo Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que tengo dentro, y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa. De mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo, por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarlo, yo ya no siento lo mismo. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo está bien, pero quiero decirte antes de partir. Que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará algo en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirar, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí. Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. ¡Oh, qué no! Díaz, te rían más de ti. O no causar tan solo lástima. Quedas que no te rían más de ti. ¡Verdad! Si aciertas tú por fin serás feliz, te rían más de ti. ¡Oh! ¡Oh, qué no! ¡Oh, qué no! ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia, que cana, que quema, que mi sangre envenenca Que arranca mi vida cual petalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacinos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, solo vacío y dolor Que mata, que muerde en el fondo de mi alma ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cana, que quema, que mi sangre envenenca? Que arranca mi vida cual petalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacinos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacinos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra, solo vacío y dolor No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y compresión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir Algo que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Creví que esta vez había encontrado Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo Todo Por qué me matas siempre que me miras Por qué llevaste al fondo así mi vida Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez habrá encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Teniendo al desprecio Hoy voy por la vida Tratando Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Once Por seguridad Subtitulado É copiamos Water Unas Unas Son Unas Unfish Subtitulado Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Buscando el olvido, después de un adiós Yo robé de tus ojos mil estrellas De esperanza, de tus labios la sonrisa fiel De tu piel, una caricia que soñé Siempre fui, el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba, todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar, tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba, se llevó Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar, tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No No ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste? No Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No 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 ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste? No 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 Estoy volviendo loco por ti No 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 sé cuánto podré resistir No 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 Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina Estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina Mi camino, días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió A alguien que llame en un sueño, y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar Chiquilla bonita, siempre te he de amar Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Yo creí en tus palabras Y en tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estaba ya comprometida Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra Que me ayudaba Que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí Todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Vete Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui ¡Viva! 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 Vete, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, aléjate de mí Conmigo no serás nunca feliz Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie he hecho feliz Por eso me rendo bien Y no puedo seguir de aquí Y no puedo seguir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Quisiera abrazarte y no puedo Quisiera abrazarte y no puedo Como entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie he hecho feliz Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño o siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender Cosas que no queremos ni recorrer Alguien que nos ayude a sentir Más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos Con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Con amor no hay temor al final Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor no hay temor al final 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 Mi alma desapareció, mi esperanza se ilumió, hoy mi alma se llena de paz, no necesito más. Con amor sí podemos llegar, con amor sí que vale luchar, con amor no hay temor al final. Gracias oh Señor, por darnos tu vida y tu tiempo mejor, con amor sí podemos llegar, con amor sí que vale luchar, con amor no hay temor al final. Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer, solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía, y me hacen, solo recordar, lo triste de mi vivir. Te empiezo a sentir, ganas de llorar, de decirte siempre debe amar, que sin ti más ya no puedo estar. Decirte, que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel, cuando se aman de verdad. Cómo me haces falta, cómo me haces falta, la noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma. Cómo me haces falta, cómo me haces falta, no aguanto más creo que partiré, la soledad me espanta. No quiero ver que mi vida se fue, y tú haciéndome falta. Decirte, que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa, que es cierto, no hay amor infiel, cuando se aman de verdad. Cómo me haces falta, cómo me haces falta, la noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma. Cómo me haces falta, cómo me haces falta, la noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi voz, está llamando mi voz. Si supieres, cuánto me castiga, el error, de dejarte partir, hoy me cuesta, la vida callarme, lo que quiero, realmente decir. He pasado las noches en vela, esperando que vuelvas aquí, yo no sirvo para estar sin verte, y esta suerte no es para mí. Vuelve amor, vuelve ya, trae la luz, que hoy no está. Si vieras la luz, que vacía se siente sin ti, por favor, vuelve ya. Este Dios, perdonar, te cambio tu orgullo, por los años que me restan de amar. Cuánto te extraño, cuánta falta le hace tu vida a la mía, y qué dolor me causa esta agonía, Al saber que estaba errado, y te perdía. Vuelve amor, vuelve ya. Vuelve amor, vuelve ya, trae la luz, que hoy no está. Vuelve amor, vuelve ya, trae la luz, que hoy no está. Si vieras la casa, que vacía se siente sin ti, ven mi vida regresa hoy a mí, que yo creo que no te perdí. Ven y dime, que no te perdí. Sin tu amor no sé, lo que voy a hacer. Solo vivo extrañándote, solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, la noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía, y me hacen, solo recordar, lo triste de mi vivir. Te empiezo a sentir, ganas de llorar, de decirte siempre debe amar, que sin ti más ya no puedo estar. Decirte, que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa. Que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad. Como me haces falta, como me haces falta, como me haces falta. No aguanto más, creo que partiré, la soledad me espanta. No quiero ver que mi vida se fue, y tú haciéndome falta. Decirte, que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa. Que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad. Como me haces falta, como me haces falta. La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz